Él es Julio y ella es Irene. Se van a enamorar muchas veces porque se van a dejar muchas veces. Adri es muy grande. Te vas a convertir en una directora de la hostia y yo voy a salir como el pringado del pueblo. ¿Crees que me voy a convertir en una directora de la hostia? Bueno, yo soy Edad, Adri y Jimena. La comida de los llamas no se toca. Bueno, ¿y mis yogures? ¿Dónde están mis yogures? Quizás, pues no lo tengas claro. Son 350, ¿no? El diri viene incluido en el precio que te veo. Es que se me ha metido otra historia en la cabeza. ¿Esto es una comedia romántica? Quiero estar en tu vida. Mirá, no me que me sienta tan mía. ¿Qué he hecho? Tú te puedes enamorar teniendo mil razones o simplemente te enamoras y ya está, ¿sabes? Ya está, ya. Olvídame, ¿vale? Julio, solo es un actor. A mí me gustan los actores. Decime que no sentís que estando así como estamos ahora nada puede salir mal. Acción. Venga, por el culo. Es que sí que se me ha salido una teta. Lo importante es que se la quilla. ¡Por el final del rompaje! Es que no me quiero ir de Madrid y perderme todo esto. Tiene el valor para marcharse.